Muy bien, detengo otra descripción y voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que todo, como ya estamos grabando, chicos, primero que todo voy a pedirles unas disculpas, porque yo la semana pasada en clase había dicho que el examen era hoy, ¿listo? Eso creo que lo hice así. Es más, creo que una compañera de ustedes me escribió y me dijo, ¿no, profe, estás segura de que el parcial es el sábado? Yo le dije que sí, completamente convencida de que sí. Y después esto, bueno, como que ya escribió también a la coordinadora y la coordinadora me dijo, Natalia, es que el examen no es mañana, sino es el 3 de diciembre. Entonces yo quiero aclararles por qué me pasó esto. Resulta que acá dice 26, están viendo mi pantalla, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Entonces, miren, chicos, que aquí dice 26 de noviembre y aquí dice 12-2-2-4 y yo lo tomé como si estas fechas fueran del 26 de noviembre. Entonces yo dije, bueno, entonces hoy es el parcial. Por eso la clase pasada yo les había dicho que el parcial era hoy. Pero cuando la coordinadora me dice, no, Natalia, es que mira la fila y mira que pertenece al 3. Pero hay un error acá y es que la clase de ese 3 de diciembre es de 2 a 4, ¿cierto? De 12 a 4, entonces tomaría, o sea, no estaría como contemplado. Entonces lo que es, es que esta parte de errores y control de procesos lo trataré de dar entre 12 y 2, o bueno, en la mitad de la clase, y de 2 a 4 el parcial. Mira, ahora, resulta que en ese parcial estamos el profesor Carlos Ramos y yo, que hay parte de gestión del riesgo y mecanismos de control y seguridad, y pues Ericka Tavares, también la profesora Ericka Tavares, y por lo tanto ahí vamos a estar los tres profesores, pues, involucrados en el parcial. Entonces yo quiero preguntarles, chicos, la otra clase también es conmigo. Miren, yo quiero mostrarles en este que está conmigo. ¿Ustedes quieren presentar el parcial de 12 a 2 o de 2 a 4? ¿Qué quisieran ustedes? A mí no, por mí no es problema, pero hay que cuadrar a los otros dos docentes. ¿A qué hora dicen ustedes que lo van a enfrentar? ¿De 12 a 2, Alejandra? Bueno, Alejandra propone de 12 a 2, Maylin también. Maylin, ¿cómo estás? Ya te colocan asistencia. Ana María Ospina, bueno, chicos, entonces la mayoría están proponiendo de 12 a 2. Yo creo que, yo siempre he pensado que ustedes siempre prefieren a primer momento. Aunque, bueno, ya hay una propuesta de 2 a 4. María Lucía, ¿tienes micrófono? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola, María Lucía, ¿tienes problema para presentarlo de 12 a 2? No, profe, solamente porque me parece más como estar en la clase, y ya luego salir del parcial y ya pues cada uno como sigue haciendo lo que tiene enseñado por ese día. En cambio, salió del parcial y luego tener que vivir en la clase. Bueno, sí, era solamente como mi propuesta. Pero yo veo que a todos les gusta más de 12 a 2 y ahora tengo problemas. Bueno, eso te iba a preguntar, pero no tienes problema porque se ha dado, se ha dado bueno, listo. Entonces, según lo que yo veo, ¿qué les parece, chicos, ustedes tienen un chat entre ustedes? No, no sé. ¿Ustedes tienen un chat donde estén todos los del curso o no? ¿Este equipo no tiene algún chat? Pues, pregunto, no sé muy bien. Ah, bueno, sí, tienes razón. Podemos hacer en el chat, aquí les voy a mostrar, aquí en el chat, en la sala del curso virtual en Teams, déjenme un momentico que es que esto se me enloquece todo porque no me cabe en la pantalla. Eso ahí. En este chat podemos colocar esto, una nueva conversación y es quiénes están de acuerdo para que el parcial se realice de 12 a 2. Y lo que les voy a pedir el favor es que es lo siguiente. En este momento, ya les voy a decir cuántos estudiantes hay. En este momento, ustedes son como estudiantes, 28 estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si yo coloco y no me van a colocar, sí, de acuerdo, no, me van a colocar corazoncitos y de acuerdo al número de corazones, eso sí, sin repetirlos, pues sabemos quién es cierto. Yo creo que gana 12 a 2, pero como por ser justos, ¿cierto? Por ser justos, entonces hagámoslo así, por votación. ¿Les parece, chicos? ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, sí, es como por estar de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿realís? Uy, 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 un momentito, ¿qué me quedó? Una cosa. Realísimos ahora, listo. Muy bien. Entonces, recuerden, no me contesten, sino pónganle corazoncitos, ¿ok? Y eso sí lo colóquenle corazoncitos, que a medida que el corazón llegue, pues, y los que no estén de acuerdo, pues no, listo. Y ya sabemos ahí, pues, cuántos, y somos 28, entonces ya sabemos que la mayoría, listo, ¿les parece? Es como simplemente como por estar gracias, ahí ya, listo, muy bien. Entonces lo voy a dejar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, es que la otra es en, si ustedes tuvieran un chat de WhatsApp, es la otra forma de colocar corazoncitos. Yo ahorita les muestro en qué quedamos. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, en la otra clase tendríamos el parcial y la otra mitad de la clase con errores de medida y control de procesos que no es tan largo. Podemos, digamos, en cierta manera disminuirlo a las dos horitas, ¿ok? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Están informados, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a empezar con el tema que nos compete hoy, que se llama Métodos para la Planeación o Planificación, Implementación y Control de Procesos Analíticos en el Laboratorio. Entonces, por favor, ustedes me dicen si están viendo mi presentación. Por favor, gracias. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces, es así, chicos. Nosotros tenemos la planeación. Cuando nosotros hablamos de planeación o planificación, estamos hablando de organización, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Hay algo muy importante que yo siempre he dicho en los microbiólogos y es que ustedes tienen muy buena planeación. Por el mismo hecho de la formación de ustedes, ustedes deben tener muy buena planeación y ustedes, en cierta forma, ver sus otras carreras, que yo siempre les he dicho su carrera profesional es la de las carreras más científicas que hay, porque ustedes siempre están metidos en mediciones, en métodos analíticos. Entonces, no hay carrera, no hay otra carrera diferente a la de ustedes que tenga más métodos analíticos y más investigación que la de ustedes. Es decir, más formación para investigación. Entonces, cuando ustedes van a, se especializan en métodos de medición, sobre todo a nivel microbiológico, tienen que tener una psicorrigidez. Es decir, inherentemente hay una característica de una organización muy alta. Entonces, en ese sentido, yo le voy a hablar a personas que están formadas para ser planificadoras por naturaleza. ¿Por qué? Por formación. Entonces, cuando hablamos de la planificación, estamos hablando de una organización. ¿Qué significa la organización? Que la organización son los elementos esenciales que debe tener cualquier sistema de gestión de la calidad y debe estar relacionada con cualquier otro elemento que interactúe con la situación, con el proyecto, con el proceso, con la medición o con el modelo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la organización, en este sentido, nos vamos a dirigir a una institución o a un laboratorio, en este caso, de bioanálisis y diagnóstico clínico. En este caso, a ese laboratorio de diagnóstico clínico le vamos a llamar, en este caso, sistemas de gestión de la calidad a la organización. Ese instituto o ese laboratorio de análisis médico o clínico puede pertenecer a una clínica, puede pertenecer a un organismo gubernamental, como por ejemplo la red departamental de laboratorios, como por ejemplo puede pertenecer a una institución pública como Metrosalud, puede pertenecer a una clínica, a un hospital, o puede ser un laboratorio clínico o médico totalmente independiente y privado. Entonces, sea lo que sea esa institución, la vamos a referir en el sistema de gestión de la calidad como la organización. Entonces, cuando hablamos de la planificación y la organización, estamos hablando de que es un elemento principal en cualquier sistema de gestión que debe comprometer a esa organización y, en general, a la dirección de esa organización. Entonces, cuando hablamos de la organización, pues aquí lo vemos, es como un flujo grama que nos dice cómo es o cómo se organiza esa institución o esa organización, esa empresa. Entonces, cuando hablamos de organización en el contexto de los modelos de gestión de calidad, hacemos referencia a la estructura y organizativa que debe tener esa institución o esa organización. Chicos, si ven que voy muy rápido, me dicen que pare. Si tienen dudas, ustedes saben que me pueden parar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la planificación, pues tenemos que ver cuáles son las características de esa organización. Y hay algo muy importante que establecen las normas y es que lo primero que debe tener cualquier planificación es el compromiso de las personas que van arriba, de las personas que organizan los recursos, de las personas que dan autoridad, de las personas que son capaces o que tienen, o que no son capaces o que tienen la capacidad, ¿sí?, de dar recursos, dar autoridad, dar indicaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad que ellos tienen de administración o dirección del laboratorio o de la institución les provee esa capacidad. Entonces, dentro de las características de una organización para la planificación de cualquier sistema de gestión, el primer elemento vital es el compromiso de esa dirección. ¿Qué significa el compromiso de esa dirección? Que desde la parte alta administrativa de la institución, ellos apoyen el sistema de calidad en todos sus niveles y no solamente que lo apoyen, no solamente decir yo estoy de acuerdo, yo acepto, yo apruebo, sino que también participen activamente de ese sistema de gestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese apoyo debe ser visible y no solamente para las personas que van a desarrollar, personas encargadas de desarrollar el sistema de gestión, sino para todo el personal de la institución. ¿Por qué? Porque en ese momento en que para todas las personas sea visible, ninguna persona va a creer que la persona encargada o responsable de ejecutar el sistema de gestión está haciendo cosas que no van de acuerdo a las políticas y a la dirección de la institución. Entonces, va a tener más capacidad, va a tener más, digamos, más liderazgo, va a poder tener mayor capacidad de actuación. ¿Por qué? Porque no van a haber personas que duden de esa capacidad y de esa autoridad que le ha sido proveída precisamente por la administración de la institución. Entonces, quiere decir que si no hay compromiso, sobre todo en el nivel de toma de decisiones, pues no es posible establecer unas políticas, eso quiere decir no va a ser posible establecer un buen sistema de gestión de la calidad. Entonces, cuando hablamos de la organización, estamos hablando de que cuando hablamos de la organización, estamos hablando de la estructura organizativa, que esta estructura debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de la calidad. ¿Cuál es el segundo objetivo? El segundo elemento vital, entonces el primero, el compromiso de la dirección, y el segundo, la estructura que va a garantizar esos objetivos. Y esto es lo que principalmente debemos tener claro, ¿cuáles son los dos elementos vitales que debe tener cualquier planificación de calidad? De la calidad es el compromiso de la dirección y que la estructura organizativa permita garantizar el cumplimiento de los objetivos de la calidad. ¿Qué quiere decir que la estructura organizativa permita o garantice cumplir los objetivos de la calidad? Quiere decir que un laboratorio, según su contexto social, es decir, a la población a la que atiende, a los reglamentos que debe seguir, a las normas a las que debe ajustarse, debe garantizar que el funcionamiento de esa institución y su sistema de calidad sean los necesarios para cumplir con esos requisitos de los objetivos de la calidad. Y debe encontrarse en todos los elementos de la institución, es decir, en la parte organizacional. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los componentes claves blandos que necesita cualquier planificación de un sistema de gestión de calidad? Primero que todo, necesita liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? Que no solamente la dirección, el líder de calidad, esté comprometido con el sistema y el desarrollo y el montaje de un sistema de gestión de calidad, sino que todo el personal, todo el personal que hace parte de la institución, esté comunicado y esté comprometido. Es decir, que ese liderazgo pueda ejercer una acción que permita que el sistema de gestión se lleve a cabo. Entonces, ¿qué significa liderazgo? Un compromiso total con la implementación de ese sistema. ¿Qué significa? Que debe haber una comunicación, una capacidad de utilizar esos recursos de forma responsable, de forma efectiva, que haya habilidades para motivar, ¿cierto? Porque no todas las personas van a estar en la misma disposición. ¿Qué otro componente? La estructura. La estructura debe estar totalmente definida. Miren que yo acá se los coloqué. Debe haber departamentos totalmente definidos. Esto se llama estructura organizativa. Y debe reflejarse en una estructura o un organigrama donde se asignen responsabilidades claras. Debe haber un proceso de planificación. ¿Qué quiere decir? Debe haber como un documento, debe haber un organigrama o debe haber un formato donde nosotros englobemos de forma temporal, ¿qué quiere decir? En el tiempo, las responsabilidades y las actividades que debe cumplir cada persona. La disponibilidad, el uso de los recursos humanos y la capacidad y gestión de trabajo que debe tener cada persona para cumplir con ese sistema de gestión. Muchas veces la gente piensa que el proceso de planificación solamente le compete al líder de calidad. Y no. Si al líder de calidad la dirección no lo apoya de forma visible y si el recurso humano que él tiene para poder llevar a cabo ese sistema de gestión de la calidad no lo apoya, el sistema de gestión de la calidad nunca se implementa. ¿Por qué? Porque es muy difícil contar con un sistema de gestión de la calidad donde el personal no haga o no esté comprometido en la planificación. Cuando ya se tiene la planificación, se hace la implementación que quiere decir que ya podemos aplicar ese sistema de gestión de la calidad, que somos capaces con ese sistema de gestión de la calidad de enfrentar problemas que se presentan en cualquier proyecto, en cualquier implementación, en cualquier sistema de gestión, como por ejemplo, que haya objetivos que no se logren y que haya que buscarles otra alternativa. Ya lo vamos a ver. O que haya tiempos que no se pueden cumplir y que toca alargarlos o toca acortarlos y que por lo tanto, si toca acortarlos, se puede pasar a la siguiente actividad. O si toca alargarlos, toca mirar cómo no afectar esos objetivos de la calidad. Y cuando hemos hecho la implementación de cualquier sistema, cualquier proyecto, porque esto es como un proyecto, un sistema, entonces hacemos seguimiento, que es lo que nos piden las normas. Hacemos un seguimiento que quiere decir que a medida que se establecen los componentes de ese sistema de gestión, que ya se los voy a mostrar, es necesario contar con procesos que yo pueda valorar y que me puedan decir a mí si estamos cumpliendo y que nos den indicaciones de cualquier no conformidad para poder mejorar. Entonces, a eso le llamamos seguimiento y el seguimiento lo podemos implementar en todos los sentidos, en todos los estamentos, en todos los proyectos y en cualquier negocio, porque la calidad no es exclusivamente del laboratorio clínico, sino la calidad de cualquier proceso de producción de cualquier negocio, sea social, sea político o sea comercial. Entonces, cuando hablamos del rol de la dirección, porque hablamos que uno de los componentes o elementos vitales era el compromiso de la dirección, pues entonces la norma 15189, que es la que rige a los laboratorios clínicos y diagnóstico médico, establece que en un ítem establece que la dirección del laboratorio será responsable del diseño, implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién es la principal responsable de que se pueda implementar el sistema de gestión? No es el líder de calidad. Ahora, si la administración o la dirección del laboratorio tiene como garantizar y certificar que al líder se le dio todos los recursos, las capacidades, las autoridades, entonces ahí sí se puede hacer un descargo sobre el líder. Pero si no hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay rol de la dirección, liderazgo de la dirección, no se puede establecer esa responsabilidad en ninguna otra parte que en la misma dirección. Entonces, ¿qué quiere decir el liderazgo? ¿Qué quiere decir el rol que debe tener esa dirección del laboratorio en la implementación de un sistema de gestión de la calidad? Quiere decir que las responsabilidades deben estar totalmente diseñadas y totalmente indicadas directamente por la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección debe ser responsable de establecer las políticas y los procesos de sistema de la calidad. Claro, no es que la dirección se vaya a poner y se vaya a sentar y vaya a establecerlo, pero él debe disponer todos los recursos financieros, físicos, de infraestructura, humanos que permitan establecer las políticas y los procesos y no solamente debe disponerlo, debe tener un proceso mediante el cual él acepta, aprueba, verifica y saca y comunica ese sistema de gestión. Entonces, cuando él tiene esa forma de establecer las políticas, debe garantizar que todo lo que se documenta, todas las políticas, procesos, procedimientos, instrucciones, se cumplan. Debe asegurar que todo el personal comprende esos documentos. Entonces, debe haber capacitación dentro del sistema de gestión. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una institución en la cual se haya implementado un sistema de gestión y se van a poder de calidad, de sistema de gestión de calidad y se van a poder dar cuenta, si no lo han tenido, se van a poder dar cuenta que dentro de las capacitaciones que se dan cuando hay un sistema de gestión de la calidad y hay que cumplir con él, hay unas capacitaciones exclusivas del sistema de gestión de la calidad donde a los empleados o al personal o al talento humano se le explican los documentos, se le explican las instrucciones, se les dan deberes y responsabilidades de acuerdo a ese sistema de gestión. Entonces, establecen esas deberes y esas responsabilidades para que cada persona las tenga claramente definidas. Y como nosotros necesitamos una autoridad, entonces se le debe, la dirección debe facilitar al personal los recursos adecuados para llevar a cabo esas tareas y cumplir con ese sistema de gestión. Entonces, ¿qué dice del rol de la dirección? Dice que es la encargada de suministrar el manual de calidad o plan, cierto, de calidad que describa el sistema de gestión de la calidad. Ese manual es el medio mediante el cual se establecen y se comunican las políticas al personal y a los usuarios, es decir, a los clientes. En este caso puede ser el paciente, el médico, una organización gubernamental, una organización internacional, cierto, y por lo tanto dice que los directores, es decir, la dirección del laboratorio debe configurar una organización que apoye ese modelo de sistema de calidad. Que la dirección debe ser la responsable de elaborar las políticas, asignar autoridades, responsabilidades, tareas, y lo más importante, facilitar los recursos y revisar esos aspectos organizativos. La dirección del laboratorio es la que debe asegurarse de que se siguen esas políticas que se han implementado en el manual. Ahora, también están los directores de calidad que ustedes conocen como líderes de calidad, como, como, como se le dice, líderes de calidad, auditores de, no, auditores no se le dice, se le dice líderes de calidad, el encargado de la calidad, la persona que implementa la calidad, que es una persona que no está en la dirección, pero que hace parte del personal de los analistas, pero que es el encargado de que el sistema de gestión y solamente su única responsabilidad va a ser encargarse de que se cumpla con ese sistema en todos los procesos que competen al sistema de gestión. Entonces, esos directores o coordinadores de calidad o líderes de calidad ayudan a elaborar las políticas, ellos planifican e implementan el sistema, pero ¿quién es el que les autoriza y les da los recursos? La dirección. Y generalmente, los directores, líderes o coordinadores de calidad son los responsables de muchos de los procesos de implementación, seguimiento y de la forma en cómo se debe comunicar esto al personal y al jefe y a todo el personal de laboratoria. Entonces, vamos, como todos deben estar inherentemente comprometidos, pues también el talento humano del laboratorio debe estar esto, digamos, en consonancia con esa organización o con esa implementación del sistema. Entonces, el talento humano o el personal del laboratorio también debe conocer la estructura del laboratorio, debe tener clara su responsabilidad y la responsabilidad de las personas que afectan su actividad, pero también debe tener, debe tener, debe incluir a todas las autoridades y responsabilidades que se les han asignado. El personal debe seguir todas las políticas de calidad en su rutina de trabajo diaria, por lo cual debe existir una forma en la cual si el personal no cumple con esas políticas de calidad, eso le puede dar, digamos, vía a una llamada de atención, ¿cierto?, a diferentes formas en las cuales él se comprometa con el sistema de gestión y lo más importante es que antes de iniciar un nuevo programa y la aprobación de la dirección, la dirección debe involucrarse a un nivel suficiente para que garantice el éxito del programa, que quiere decir garantizar que todo el personal está comprometido con el sistema de gestión, que quiere decir que al implementar ese sistema debe determinar el nivel de lo alto, asegurarse que incluye todo el aspecto del personal que toma decisiones a aprobación y que el apoyo de la dirección es totalmente vital para ese sistema de gestión de la calidad y que todo el personal del laboratorio, todo, inclusive las personas del aseo, están comprometidas y entienden el sistema de gestión de la calidad. Entonces, cuando hablamos de la planificación, hablamos de que debe tener unos elementos a tenerse en cuenta. ¿Cuáles son esos elementos a tenerse en cuenta? Pues principalmente el flujo de itinerario y el flujo de trabajo. Quiere decir, en un laboratorio clínico, todo el proceso que recorre la muestra, desde que se toma la muestra, desde que se almacena, cómo se etiqueta, etcétera, etcétera, hasta que llega al laboratorio, se hace su análisis y así sucesivamente. Entonces, cuando se organiza un organigrama exacto y completo, se debe tener en cuenta ese flujo de trabajo. ¿Por qué? Para evitar problemas y dejar clara la organización de todos los miembros de la institución y generalmente se hace por medio de diagramas de flujo. Que cuando ustedes llegan a una institución, casi siempre hay un diagrama de flujo donde les muestran a ustedes cuál es la estructura organizativa de esa institución. Entonces, cuando hablamos de los elementos, pues hay unas estrategias. ¿Qué quiere decir las estrategias? Quiere decir que hay unas estrategias que se utilizan en función de los factores de la situación a la cual se va a implementar. ¿Cómo qué? ¿Qué prácticas de calidad ya están en uso en el laboratorio? ¿Por qué? Porque si el laboratorio no tiene implementado un sistema de gestión, pero ya ha implementado ciertos procesos o estrategias que se encaminan a lograr la calidad de los procesos, pues cuando se está implementando un sistema de gestión se tienen que tener en cuenta las que ya hayan implementados para no duplicar. Ahorita les voy a mostrar la norma y verá que la norma les va a decir hay que evitar la duplicidad de procesos o hay que evitar que hayan procesos duplicados. ¿Por qué? Porque eso pierde el enfoque, eso hace que se pierda tiempo, eso hace que se pierdan recursos, no solamente humanos, se pierden recursos monetarios, financieros. Cuando estamos implementándolo también se debe saber cuál es el nivel de conocimiento del personal porque si no se tiene claro el conocimiento del personal usted puede implementar un sistema de gestión pero la persona puede no estarlo entendiendo, entonces está perdiendo parte de los recursos que usted necesita. Cuando usted tiene claro cuál es el conocimiento del personal usted tiene claro qué debe implementar y en qué debe capacitar a ese personal. No importa que las capacitaciones no sean iguales para todo el mundo pero usted debe encargarse de que las capacitaciones dejen una homogeneidad en ese personal a nivel de conocimiento de sistemas de gestión de la calidad. Y lo otro es qué recursos tiene disponibles. ¿Qué quiere decir? Implementar un sistema de gestión de la calidad no es económico pero no tener un sistema de gestión de la calidad puede ser más caro que no tenerlo. Entonces ¿qué fue lo que les dije? Espérame, devuelvo las palabras. Yo creo que voy a corregir lo que acabé de decir. Cuando nosotros tenemos, vamos a implementar un sistema de gestión no es económico pero puede ser más caro no tener un sistema de gestión que tenerlo y poder ver sus ventajas. Eso es lo que lo que quise decir. No sé si lo dije de lo contrario pero bueno, lo acabo de corregir. Cuando nosotros tenemos, hemos implementado y hemos hecho un bosquejo de qué es lo que hay en ese laboratorio si ya se tiene, si no se tiene, si se va a mejorar o se va a implementar. Entonces se tiene que tener en cuenta que todos los elementos deben incluirse en el proceso de planificación. Ustedes dirán, profe, pero yo voy a llegar a una institución donde posiblemente no hay un sistema de gestión. Es posible. Muchos todavía no tienen sistemas de gestión pero muchos de ellos aplican por métodos separados o por partecitas o por formas parciales métodos de calidad que aseguran que su función no es mala, que es buena. Ahora, yo debo tener en cuenta que pueden haber instituciones donde no hay sistemas de gestión. Puedo llegar a instituciones donde el sistema de gestión está mal implementado. Hay que tener mejoras. Como puedo llegar a instituciones donde hay sistemas de gestión muy bien implementados y lo que tengo que hacer es llegar y hacer seguimiento, valoración y hacer mejoras porque siempre debe haber mejoras. Y eso lo debieron haber visto ustedes cuando vieron riesgos con el profesor que ustedes ven que se plantean riesgos y cada vez que se plantea un riesgo nosotros podemos aplicar mejoras. Entonces, cuando hablamos de todos los elementos, cuando hablamos de todas las estrategias, pues decimos que no es posible implementar todas las partes de un plan a la vez. Cuando estamos revisando un plan y si hay que implementarlo, eso es como un proyecto. Nosotros vamos a tener que hacerlo paso a paso, con paciencia, no con pausividad, sino con paciencia y con efectividad. ¿Qué quiere decir? Que la implementación de un sistema de gestión o la mejora de un sistema puede implicar muchos cambios. Cambios no solamente en el personal, no solamente en la motivación, sino puede implicar cambios en la cultura mental de las personas que pertenecen a la institución. Y resulta que hay áreas que son prioritarias dentro del marco del sistema de gestión de la calidad y que esas áreas se deben identificar, se deben identificar y se deben tener esto, cómo medir, se deben tener cómo mantener esos objetivos realistas y mesurables. Entonces, cuando vamos a hacer un sistema de gestión de la calidad, hay una cosa que nunca debemos perder y es que lo primero que debemos hacer es redactar el alcance y los objetivos de ese sistema de gestión de la calidad. Entonces, cuando ya tenemos una planificación y reconocemos y hemos abordado parte de los objetivos, esos objetivos deben ser realistas y mensurables. ¿Qué quiere decir? Estamos acostumbrados a escribir objetivos que no necesariamente se cuantifican. Estamos acostumbrados a escribir objetivos que son muy amplios pero que no son fáciles de medir y no son fáciles de lograr. Entonces, empezamos luego cuando nos damos cuenta que los objetivos están muy amplios a tratar de reducirlos y la idea no es eso. La idea lo que busca un sistema de gestión es que su objetivo sea muy claro, muy enfocado y medible. Entonces, quiere decir que se deben tener en cuenta todos los factores que están fuera del control del laboratorio y cuando ya se reconocen esos factores, se deben abordar o debe buscarse la forma en que se puedan evitar y hay muchas formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me voy a referir a riesgos. Hombre, yo puedo tener diferentes tipos de riesgos y yo puedo afrontar el riesgo, hacerme cargo del riesgo o pasar ese riesgo a un tercero para que yo no sea directamente implicado. Creo que eso lo aprendieron. Entonces, en ese caso, yo debo ser capaz de ser responsable, de reconocerlo, de abordarlo o mirar cómo enfrento esos factores que me sacan del control del laboratorio. Entonces, cuando ya hemos hecho planificación, estrategias, pues vamos a la elaboración que en las normas a veces se dice como elaboración, a veces se dice como preparación. Entonces, cuando estamos haciendo la preparación o desarrollo o elaboración de una planificación de la calidad, hay un primer paso y es que hay que analizar y conocer lo que tiene el laboratorio en ese estante, en ese momento en el que se va a iniciar. Y una forma útil de lograrlo es haciendo un análisis de brechas. Pero para hacer ese análisis de brechas que es muy fácil, entonces, lo que se hace normalmente es utilizar una lista, una lista de comprobación o de chequeo de sistemas de gestión o de los componentes del sistema de gestión para avalar las prácticas que tiene el laboratorio en ese momento. Y cuando se han identificado esas brechas o las áreas del laboratorio que no tienen esas buenas prácticas del laboratorio que exige el sistema, entonces, utilizo esa información de la análisis de brechas para elaborar una lista de tareas o lista de cosas que hay que abordar y establecer como prioridades. Y cuando se han establecido esas prioridades, se debe considerar afrontar en primer lugar los problemas que pueden arreglarse fácilmente de manera tal que esos problemitas que se van arreglando fácilmente sean la base para poder seguir con las más complejas y que la moral de las personas que ayudan a implementar ese sistema no caiga. Porque a veces cuando colocamos esas problemitas más complejas al principio, las personas se pueden sentir derrotadas o se pueden sentir fracasadas en ese logro y pueden perder la moral y caer y pueden no querer implementar un sistema de gestión. Entonces, yo debo implementar las que menor impacto y más facilidad tengan a las de mayor impacto y prioridad en términos de facilidad y tiempos. Entonces, ustedes dirán, profe, pero que es un análisis de brechas. Les voy a dar un ejemplo porque ahorita vamos a hablar de la norma y vamos a ver si todo lo que estamos viendo acá está de acuerdo con la norma. Entonces, yo quiero que ustedes hagan un análisis de brecha de ustedes y yo los voy a poner a confrontarse a ustedes mismos en este momento. En este momento, la institución o la organización es María Lucía, Mariana, Ana María, José, cada uno de ustedes es una institución y les voy a poner un sistema de gestión para ustedes que es ustedes cómo se gestionan a nivel de formación para presentarse en una convocatoria profesional y poder ser la persona elegida y escogida ante los otros compañeros que son sus pares profesionales y ustedes vamos a hacer un análisis de brechas. Cuando yo hago este análisis de brechas que siempre lo hago, yo lo hago y no solamente es importante pero así como ustedes van a ver cosas en ustedes y van a ver oportunidades de mejora también pasa con un sistema de gestión. ¿Quién me quiere ayudar? Uno de ustedes que me quiera ayudar a hacer un análisis de brechas en uno de ustedes. El que quiera. Ustedes saben que no es obligatorio y eso es algo muy fuertito. ¿Quién me puede ayudar? A compañeritos ¿Ninguno? Háganle chicos. Yo les aseguro que les va a ir bien y si no les va bien por lo menos se va a dar cuenta de qué es lo que le hace falta. ¿Listo? Un compañerito que me quiera ayudar. Eso, Aleja. Yo sabía que más o menos iba por el lado. Aleja, yo te hago una pregunta. Cuando hablábamos de formación en la clase pasada vimos que la formación lo que busca es una homogeneidad entre tú y tus compañeros. Es decir, Aleja, que si yo hago un laboratorio, yo tengo un laboratorio y hago una convocatoria, cualquier compañero que se presente junto a ti va a tener una homogeneidad de conocimientos y de formación. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, tú, Aleja, ¿qué me puedes ofrecer a mí como la persona que estoy haciendo la convocatoria, como la persona que estoy encargada de escoger el personal idóneo? ¿Qué me puedes ofrecer versus tus compañeros que tú digas es un rasgo distintivo de mi formación y que puede, digamos, en cierta manera desempatar un criterio, una elección? Profesor, pero así, pues, como de manera muy general porque precisamente me acuerdo, pues, como de la clase pasada que hablábamos como el del perfil del personal, entonces creo que eso también, pues, uno lo abordaría dependiendo de lo que esté aplicando. Muy bien, vamos a hacer una cosa, Aleja, vamos a hacer una lista, yo voy a hacer una lista. Aleja, ¿tú manejas Excel perfectamente? ¿Básico, avanzado o medio? Básico. Listo, perfecto, vamos ahí. Aleja, ¿cómo estás en el inglés? Bien, en ese sí, bien. Entonces, ¿qué nivel de inglés tienes? Un B1. Listo, perfecto. Aleja, ¿cuántos software o cuántos, esto, sí, ¿cómo se dice? ¿programas de estadística manejas? Pues, Prisma. Prisma, muy bien. Aleja, ¿cómo estás en estadística? Nivel medio, por ahí. Exacto. Entonces, empezamos a hacer una lista, chicos. Aleja, conmigo empezamos a hacer una lista. Entonces, cuando empezamos a hacer una lista de componentes en los que yo, como profesional, me tengo que, tengo que volverme, digamos, un poquito más fuerte. Entonces, en ese momento, cuando yo voy a hacer escogencia de un personal, yo empiezo a mirar cuál de ustedes tiene Excel avanzado, o si todos están en nivel medio, o cuál de ustedes tiene mejor inglés, porque todos me van a presentar una reivindad donde según la formación de ustedes tienen una homogeneidad y cualquiera de los que yo vea que están, digamos, formados por cualquier universidad en microbiología, deben tener las mismas capacidades y las mismas competencias. Entonces, ¿qué es para mí un análisis de brechas? Es aquello que yo enumero en una lista y veo qué debo yo cumplir para ser mejor, para ser más competente, para ser más idónea. Entonces, yo voy a hacer el siguiente trabajo con Aleja. Aleja, muchas gracias, pero sigues conmigo. Aleja, ¿qué deberías tú hacer en términos de los poquitos listas que hicimos para poder, digamos, ser un personal totalmente idóneo a lo que yo dije, a las características o a los parámetros o detalles que yo dije? Sí. Pues, hacer un curso de Excel, básicamente, y pues ampliar mis conocimientos en estadística. Muy bien, o sea, manejar estadística muy bien para analizar los resultados. Debo, esto, digamos, mejorar el inglés si quiero competir, quiero, digamos, manejar Excel, no necesariamente hacer un curso, me pongo yo misma y me autocapacito. La gente piensa hoy en día que solamente a punta de cursos uno logra mejorar. No, la gente también puede estudiar y hay muchos cursos a nivel, esto, virtual o a nivel de universidades que son gratuitas, la UNAM de México, la Universidad de Oxford, Coursera, ¿cierto? Entre otros que ustedes pueden tomar cursos, no necesariamente certificados o no certificados y ustedes pueden avanzar en muchos, en muchos de los detalles que no necesariamente la formación básica de la carrera profesional que ustedes están obteniendo les da. Entonces, yo no sé si para ustedes es claro qué es el análisis de brechas, qué es una lista de las cosas que debemos cumplir o que ya tenemos y cómo nosotros a partir de ese análisis de brecha hacemos mejora continua. En ese caso, nosotros seguimos y hacemos prácticas para identificar esas brechas y cómo lograr abordar esas brechas y lograr vencerlas. ¿Sí es claro para ustedes, chicos, qué es un análisis de brechas? Muchachos. Aleja, yo creo que fue muy claro pero para el resto, cuéntenme ustedes, chicos, ¿sí es claro qué es un análisis de brechas? Sí, profe. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, gracias a Juan José, cuando estamos haciendo un sistema de gestión de la calidad, hacemos un análisis de lo que se tiene en el sistema de gestión que ya va, no solamente es plantear los alcances, el objetivo que ya vamos a ver más o menos qué es un plan o un manual de calidad y en ese caso vamos a mirar en qué podemos planear esa lista o análisis de brechas. Entonces, decimos, esto ya lo tenemos, esto hay que mejorarlo, esto hay que capacitar a la gente. Entonces, ¿cómo aleja en el caso cuando hacíamos los análisis de brechas, ella cómo abordaba cuál era la estrategia para mejorar? Capacitándose, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad, lo primero que yo debo pensar es en capacitar al personal y levantarle la moral al personal para que ellos se sientan capaces de hacerlo. Y yo puedo, puedo decirles, chicos, que cuando uno hace cualquier proyecto, uno puede tener mucha gente o mucho personal o mucho talento humano involucrado y la gente puede sentirse no ser capaz, pero toda aquella persona que no se siente capaz de hacer algo es porque no lo han capacitado y no le han mostrado que todo es posible en términos de su labor. ¿Listo? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, chicos, en la mayoría de las cosas y sobre todo en lo que yo enseño, yo les enseño que nada es difícil, que lo único que uno tiene que hacer, que todo es complejo cuando uno lo aborda por primera vez, pero que cuando uno se capacita, cuando uno aborda las cosas con cierto compromiso y con ciertas ganas, con cierta pasión, es capaz de lograrlo y lo hace súper bien siempre y cuando uno le ponga mucha disponibilidad y mucha, mucha pasión a las cosas. Entonces, es capacitando a la gente. Entonces, cuando ya tenemos la planificación, vamos a elaborar esa planificación, vamos a implementar esa, a prepararla. Entonces, cuando ya hemos identificado los problemas que tiene el laboratorio con Mayors, se han identificado algunos, en los laboratorios clínicos, ¿cómo cuál? Algunos de los análisis de brechas que se han hecho en laboratorios clínicos son, por ejemplo, en las solicitudes de análisis. Resulta que a veces, como los laboratorios no capacitan a los médicos en términos de qué es lo que tiene que pedir, entonces los médicos simplemente piden lo que ellos creen y el laboratorio va y entiende diferente. Entonces, debe haber, como ustedes lo vieron en esta materia, un sistema de armonización donde usted al médico le diga, oiga, cuando usted quiera pedirme esto, me debe pedir de esta forma. Si quiere, usted entra al sistema de información y cuando usted quiera hacer algo, entonces usted va al sistema de información y ve cómo es que el laboratorio lo necesita o cómo es que usted debe comunicárselo al laboratorio para que nosotros del laboratorio le hagamos el análisis de lo que usted quiere y no el análisis de lo que nosotros pensamos que usted quiere. no sé si fue clara con eso. Ahora, en la gestión de las nuestras, en el personal técnico no competente, que es lo que está tratando de abordar la 17.024 y la 17.043, buscando que no se tenga personal no competente. En ese término, no estoy hablando de que una persona no puede ser empírica, de que una persona no puede coger experiencia, estoy hablando de la formación, de que el personal no solamente tenga experiencia, de que el personal sepa hacer lo que tiene que hacer, es decir, habilidad, sino de que la persona aparte de eso sea formada y sea capaz de analizar lo que está obteniendo. Entonces, en ese caso, personas formadas para esa labor. Estoy hablando de que se han encontrado brechas en el control de calidad, no se tiene homogenizado el control de calidad, a veces no se tienen esto, no se tienen totalmente estandarizados los procesos analíticos, entonces pueden cambiar, ¿cierto? No se tienen estandarizados los registros y notificación de los resultados, no se tiene gestión de los reactivos y los equipos, entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar laboratorios donde los analistas le dicen al departamento de compras, compre metal reactivo, pero no le dicen ni cuál es el proveedor, ni por qué prefieren ese proveedor, ni por qué no prefieren a otro proveedor, entonces el de compras, cada vez que compra, le compra al que más es barato, le ofrece, pero no el que tiene la calidad que el analista necesita, entonces hay muchos problemas en eso y cuando se han analizado esos problemas en los análisis de brechas, pues se deben escribir y se debe aclarar cuál es el proceso que debe seguir y debe contener componentes como cuál es el objetivo de ese proceso, cuáles son las tareas que se deben desarrollar para cumplir con ese, ¿cierto? son las responsabilidades, generalmente cuando se hace un sistema de gestión de la calidad como un proyecto, siempre se coloca una fecha inicial, hola, ¿quién está por ahí? hola, ay mi Andrés, ¿cómo estás? ay profe, ya voy a, no te preocupes, listo, muy bien, entonces cuando establecemos un proyecto o un sistema de gestión de la calidad debemos establecer fechas, entonces fecha inicial, la fecha final a la que se hace la primera etapa, la fecha inicial de la segunda etapa, la fecha final de la tercera, fecha inicial de todo el proyecto o todo el sistema de gestión y la fecha final a la que el sistema de gestión con todas sus etapas debe estar implementada. Ahora, cuando estamos estableciendo cualquier proyecto, cualquier análisis de brecha, estamos estableciendo cualquier sistema, se debe poner un presupuesto no solamente en plata, en económico, sino también en recursos, en talento humano, entonces porque hay, por ejemplo, instituciones que piensan que listo, vamos a establecer el sistema de gestión y le vamos a decir a los analistas que tienen que implementar el sistema de gestión, pero no les vamos a quitar parte del trabajo que tienen, entonces el analista aparte de que tiene que hacer todo su trabajo, tiene que implementar los sistemas de calidad para su proceso, entonces yo debo implementar y debo poner presupuesto y recursos necesarios, a veces cuando un analista tiene que implementar gestión del sistema de la calidad, debe gestionar la calidad, ese analista debe utilizar recursos que no tenía dentro de su plan normal de trabajo, entonces, y después de que se ha implementado se debe hacer un seguimiento de ese progreso de la implementación y a eso le llamamos mejora continua y a ese seguimiento es lo que muchas veces hablan las nuevas actualizaciones de las normas y es nosotros cómo no solamente le hacemos seguimiento, sino cómo valoramos ese seguimiento y cómo comunicamos ese seguimiento, entonces cuando nosotros hacemos implementación de ese sistema de gestión de la calidad, pues hablamos de que el inicio es que una vez redactado y acordado el plan, pues debe empezar esa implementación, cómo se coloca, cómo se implementa, primero con el compromiso, la idea es lograr los objetivos establecidos en la calidad, lo segundo es desarrollar una implementación por etapas, recuerden, lo que nosotros conocemos como cronograma de trabajo que generalmente se llama diagrama de GAN, este diagrama de GAN es porque le decimos que por etapas nosotros vamos a ir cumpliendo y vamos a ir colocando la fecha final, la fecha inicial y vamos a ir haciendo un seguimiento de si se cumple, no se cumple, si hay que alargarlo, si hay que acortarlo, si se puede seguir con el siguiente, etcétera, etcétera, que una de las estrategias más utilizadas para lograr hacer una implementación por etapas y establecer prioridades y establecer tiempos son los cronogramas o lo que nosotros conocemos como diagrama de GAN. Cuando ya hemos establecido ese calendario y hemos establecido eso como una herramienta útil para hacer seguimiento, determinamos los recursos necesarios, ojo chicos, que los recursos pueden ser suficientes si hay demasiado recurso, pero también pueden ser limitados. ¿Qué quiere decir? Que a mí me pueden decir, hombre, no tenemos todo el recurso que se necesita, pero establezcame prioridades y de acuerdo a las prioridades yo voy a ir logrando otros fondos y vamos a ir predisponiendo ese presupuesto, porque no todas las instituciones donde ustedes lleguen van a ser ricas ni van a ser abundantes en plata, entonces muchas de ellas le van a decir, oiga, venga, establezcamos prioridades, dígame cuáles, y a veces las prioridades no se establecen por importancia sino también por costo, entonces uno va a tener que tener la capacidad de establecer por costos y por prioridades cuáles son las más importantes y establecer por etapas cuáles se deben lograr y cuando ya hemos tenido los recursos debemos comprometer al personal, debemos tener una comunicación eficaz, una formación en el personal, capacitarlos de acuerdo a los objetivos del sistema de gestión que se va a implementar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de seguimiento que podemos tener? Los elementos de seguimiento implica tener la capacidad de comprobar que todas las partes implementadas aseguran de que ese sistema funcione bien, entonces cuando se hace la creación de un programa de seguimiento lo primero que debemos establecer es un responsable de ese proceso que normalmente el director de la calidad es decir, el coordinador o líder de la calidad debe ser uno de los responsables de muchos de los procesos o responsable de coordinar a la persona responsable de esa etapa. Ahora, deben elaborar indicadores. ¿Qué quiere decir elaborar indicadores? Significa elaborar una forma de evaluar esos seguimientos que yo voy en un porcentaje en un 10% de lo que se proyectó que en este momento vamos en un 90% de lo que se proyectó y eso se llaman indicadores. Ahora, crear un sistema para el proceso de seguimiento quiere decir establecer las frecuencias en las que yo voy a comprobar que si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si alguna vez ustedes chicos han hecho un proyecto de investigación un proyecto de grado o algo así ustedes se van a dar cuenta que se dice ah bueno nos vamos a reunir cada semana o vamos a reunirnos todos los días al final de la sección para ver usted en qué parte quedó y ver qué es lo que sigue o ver si podemos implementar mejoras. A eso le llamamos crear un proceso de seguimiento. Entonces cuando planteamos un sistema de gestión de la calidad tenemos que crear un proceso de seguimiento muy similar a lo que les acabo de decir y lo más importante a este seguimiento se le deben realizar auditorías. ¿Qué quiere decir? Que seguida de una revisión por la dirección seguida de todos los procesos de seguimiento constituye la auditoría no solamente interna sino externa como una de las herramientas importantes para cumplir con ese seguimiento y declarar no conformidades y hacer mejoras continuas o oportunidades de mejora. Entonces una de las estrategias o herramientas son las auditorías internas que se deben establecer a intervalos periódicos. Esas auditorías internas las exige la norma ISO 15189 que es los requisitos para los laboratorios clínicos o médicos y que quiere decir que la dirección también tiene que hacer revisiones que son parte de ese proceso de seguimiento. Entonces si vamos a hablar del sistema vamos a hablar de los controles que tenemos en esos sistemas de ver si cumplimos con los objetivos de la calidad y se llama cumplir los requisitos. Cuando nosotros establecemos un objetivo de la calidad ese objetivo de la calidad se convierte en uno de los requisitos que yo debo cumplir. La norma ISO 9000 que está muy muy esto relacionada a la norma 10 escúchenme 10.005 la norma 10.005 es la que se encarga ya la vamos a mirar de los planes o de la planificación de la calidad. Pero la norma 10.005 se basa en la norma 9.000 que su última actualización la de la 9.000 fue en el 2015 la de la 10.005 fue en el 2018. entonces la norma 9.000 dice cuando hacemos controles o requisitos consiste en examinar los materiales del control de calidad de sustancias conocidas junto con las muestras de los pacientes para realizar seguimiento de la exactitud y la precisión. Ustedes aprendieron en metrología 2 que los parámetros de desempeño nos sirven para validar que con los parámetros de desempeño de los equipos nosotros calibramos o verificamos instrumentos entonces igualmente cuando nosotros estamos hablando de un seguimiento al control o a los controles de calidad pues estamos viendo que esas sustancias que se llaman controles de calidad se les hace un seguimiento a sus parámetros de desempeño dentro del proceso analítico y eso nos lo dice la norma 9.000 en 1981 la Organización Mundial de la Salud utilizó la palabra control interno de calidad definida como un conjunto de procedimientos para evaluar continuamente el trabajo del laboratorio y los resultados obtenidos yo les voy a poner un ejemplo chicos ustedes desde que vieron química clínica bioquímica y digamos metrología ustedes se dieron cuenta que cuando se hace una rutina de trabajo ustedes pasan un control de calidad y ese control de calidad les da parámetros de la corrida ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? Sí, profe Gracias, Juan José entonces cuando nosotros aplicamos un sistema de gestión de la calidad ustedes lo hicieron en armonización ustedes se dieron cuenta que nosotros no necesitamos necesariamente una sustancia sino una estrategia de control de manera tal que yo pueda hacer un seguimiento a todo ese sistema de gestión cuando yo estoy haciendo en la parte analítica una corrida pues un control de calidad interno de calidad es un procedimiento con lo cual yo evalúo que mi trabajo está bien y que los resultados obtenidos van a ser buenos pero cuando yo tengo por ejemplo la satisfacción del cliente hombre ya no tengo sustancias pero tengo que tener un control que me diga si mi cliente está satisfecho o no tengo que tener una herramienta que me indique si mi cliente se está sintiendo bien atendido o no si mi cliente está complacido con el servicio que yo le estoy prestando o si por el contrario mi cliente se sintió defraudado y no quiere volver ¿estamos de acuerdo? entonces cuando nosotros hablamos de un control no solamente estamos hablando en la parte analítica sino que estamos hablando de que eso también se lleva a cabo en otras etapas y en otros procesos del sistema de gestión entonces para evitar confusiones pues el término control de calidad generalmente la OMS lo utiliza para materiales de control utilizados en análisis ¿cierto? en la fase analítica pero cuando hablamos de un sistema de gestión igual tiene que haber un control de todas las etapas y de todos los procesos del sistema de gestión entonces cuando hablamos del control de calidad pues estamos hablando de la parte analítica en la parte analítica ustedes saben que tenemos análisis cuantitativos que son los que tienen como resultado una magnitud y una referencia los análisis cualitativos que no tienen una magnitud sino que son términos cualitativos como positivo o negativo reactivo no reactivo normal o anómalo crecimiento sin crecimiento existencia o no existencia ¿cierto? o como tenemos los análisis semi cuantitativos que son muy parecidos a los cualitativos ¿cierto? porque los resultados generalmente no se expresan en términos cuantitativos pero que tienen expresiones que pueden tener una magnitud como por ejemplo la hemoglobina glucosilada es relativa usted sabe que de acuerdo al porcentaje de hemoglobina glucosilada que no necesariamente es una cantidad sino un porcentaje entonces usted sabe si la persona está bien o mal por ejemplo que usted tiene hotman 1 hotman 2 hotman 3 y eso de acuerdo a eso es un nivel por ejemplo que cuando hacemos por ejemplo en industrial que usted hace dureza usted sabe que tiene dureza 1 dureza 2 dureza 3 y que eso pertenece a un nivel de dureza pero no que no le está diciendo en términos cuantitativos cuánta es la dureza sino un nivel de la dureza es decir un nivel determinado por una escala entonces sabemos que tenemos este tipo de análisis pero independientemente de ese tipo de análisis estoy hablando de la parte de analítica se deben establecer políticas y procedimientos por escrito cuando hablamos de políticas de calidad de la parte de analítica es decir mi error en este método de análisis va a ser menor al 5% eso lo vamos a ver en herramientas estadísticas otra política de calidad es que tengo que tener un método veraz y preciso puedo establecer políticas objetivos de la calidad en la veracidad y en la precisión debo decir voy a establecer que mi veracidad no debe ser mayor a tanto voy a establecer que mi precisión no debe ser mayor mi precisión no debe ser mayor a tanto y eso se llaman objetivos y políticas de calidad cuando yo establezco esas políticas y esos procedimientos deben estar documentados y esas documentaciones deben incluir acciones correctivas ya sea porque yo hice un análisis de riesgos o ya sea porque ya me han pasado cosas y he tenido que definir los riesgos a partir de esas acciones correctivas y estoy implementando para que no vuelvan a pasar debo capacitar al personal en este caso la parte analítica debo comprobar que la documentación es completa si a medida que voy implementando el sistema de gestión me voy dando cuenta que no es completa debo ir complementándola y debo revisar que todos los datos inclusive controles de calidad se cumplan y así como nosotros hablamos de la parte analítica pues debemos establecerlo para todo el sistema de gestión no importa que todo el sistema de gestión esté dentro o esté fuera voy a hablar por ejemplo de la parte analítica todavía cuando yo establezco que un análisis cuantitativo está dentro de control o fuera de control yo debo tener herramientas de seguimiento entonces cuando yo hago herramientas de seguimiento yo estoy haciendo una implementación estoy estableciendo políticas y procedimientos estoy asignando responsabilidades no solamente de ejecución y desarrollo sino también de supervisión y revisión debo tener disculpen formar al personal en la forma de cómo lograr esas políticas y esos procedimientos debo seleccionar buenos materiales debo establecer intervalos de control debo tener herramientas con las cuales yo controle si estoy cumpliendo con los objetivos ya se los voy a mostrar ustedes saben algunos de ellos como las gráficas del eBay si ustedes la manejan mucho establecer un sistema para supervisar esos sistemas de valores de control que esta es una de las herramientas aplicar medidas correctivas inmediatas si es necesario y mantener registros de los controles de calidad y de las acciones correctivas aplicadas entonces cuando yo aplico por ejemplo en la parte analítica controles que son sustancias que contienen una determinada sustancia conocida del analito todos los controles se analizan a la vez de la misma forma que las muestras de los pacientes y con eso ustedes ya lo hacen chicos aseguran que lo que están haciendo es bien entonces el propósito es validar que la probabilidad del sistema de análisis es buena y evalúan el rendimiento del mismo operador porque ustedes saben que una persona que no haga el control de calidad pues está cometiendo o puede cometer errores ahora aquí hay una diferencia muy grande entre controles de calidad y calibradores yo creo que ustedes lo pueden entender ¿cierto? yo quisiera que ustedes me dijera si ustedes entienden la diferencia entre un calibrador y un control de calidad si lo tienen claro chicos que son los controles y calibradores o ambos son materiales de referencia pero se utilizan distinto ¿pero ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿a nivel analítico? si es claro o no es claro chicos chachos dime que nos lo recuerde por favor claro que sí chicos lo que ustedes utilizan a nivel analítico se llama control de calidad porque es dentro del método analítico pero un calibrador generalmente miren lo que dice acá los calibradores los proporcionan los fabricantes de los instrumentos porque configuran el instrumento con un control de analítico ustedes hacen con un control analítico chicos con un control analítico chicos ustedes calibran un instrumento cuéntenme ustedes no profesor más que todo para validar pues como el procedimiento Ana María cuando tú validas un procedimiento estás utilizando controles analíticos y cuando hablamos de validación recuerden ustedes que validación se hace a los métodos no a los instrumentos a los instrumentos los calibramos o verificamos a los métodos los validamos o los verificamos también cierto a los instrumentos a los métodos no los calificamos a los instrumentos y los calificamos cierto que sí si es claro eso para ustedes chicos y entonces yo quiero que me digan qué es un calibrador miren lo que dice acá configuran el instrumento no tiene nada que ver con el método analítico me voy a devolver en la historia ustedes recuerdan metro 1 ustedes dirán uy profe pero va a haber rato que subimos eso sí o no o no profe sí pues es que yo recuerdo que el calibrador es como un patrón un estándar viene con un valor único exacto así que exacto ambos son controles ambos son materiales de referencia tanto tu control analítico como el calibrador son materiales estándar o materiales de referencia y algunos vienen certificados o algunos no pero cuál es la diferencia entre un control analítico chicos que el control analítico se utiliza en el método analítico en la corrida analítica mientras que el calibrador es el que se utiliza para definir si el instrumento sin ningún método analítico sí nos está dando buenos resultados les voy a poner un ejemplo ¿ustedes recuerdan a las pesitas patrón de las balanzas? sí profe exacto las pesitas patrón me decían si la balanza estaba calibrada o no pero ¿para un método analítico en una balanza se utilizan las pesitas? no ¿es clara la diferencia? voy a hablarles de otro ejemplo cuando ustedes aprendieron en espectrofotometría cómo se calibraba el espectrofotómetro aprendieron que hay sustancias químicas o químicas totalmente químicas definidas para mirar si la absorción y la longitud de onda es correcta ¿sí recuerdan eso o no? sí profe que uno con eso es que obtiene pues como el factor de calibración exacto pero esas se utilizaban en algún método que ustedes analíticos que utilicen en un espectro como por ejemplo determinar la concentración de urea determinar esto la actividad de una enzima o la concentración de glucosa o la concentración de proteína ¿cierto que no? no profe para eso ya pues los controles exacto entonces sí les quedó claro que es un calibrador y que es un control interno chicos ¿qué diferencia hay entre ellos dos aunque los dos son materiales de referencia uno es materiales de referencia para el instrumento y otro es materiales de referencia analíticos o de los métodos analíticos ¿sí les quedó claro chicos? sí profe sí profe pero miren pero miren lo bonito que es esto yo estoy utilizando la parte analítica para enseñarles las características que debe tener cualquier material de referencia o cualquier material control en este caso estoy hablando de controles de calibradores o de una estrategia de control cuando yo hablo de las características de esos controles o calibradores que ustedes conocen a nivel analítico los controles deben ser adecuados para el análisis de diagnóstico deseado ¿qué quiere decir en término analítico? que la sustancia que se mida en el análisis debe estar presente en el control de forma mesurable aclaro profe yo utilizaba un control de glucosa para el método para mirar si el método sí me estaba dando la concentración de glucosa cercana precisa verá cierto y ahí sí ponía las muestras y verificaba que el método sí me estaba sirviendo entonces debe ser adecuado para el análisis que yo estoy haciendo la cantidad del analito presente en los controles debe estar cerca de los puntos de decisión médica por eso ustedes en metrología 2 escogían dos concentraciones con actitud de uso si lo recuerdan entonces decían ah profe es que yo quiero escoger esta concentración esta concentración que está dentro de la curva de linealidad o la recta de linealidad porque para mí son importantes por esto y esto entonces ustedes decían que esa cantidad de analito debía estar cercana a un criterio de decisión y los controles deben tener la misma matriz que las muestras de los pacientes ¿qué quiere decir? que deben ser homogéneos deben tener la misma matriz porque ustedes no pueden medir lo que miden plasma en agua ¿cierto? y así sucesivamente entonces deben tener deben estar dentro de un sistema similar o equivalente y resulta que esos controles todas estas características de esos controles hacen que sea más eficaz ¿cierto? y que ellos sean deben tener otras características como deben ser homogéneos deben ser estables en el tiempo deben ser capaces de ser estables durante el tiempo que se van a manejar y así sucesivamente cuando ustedes hacen una elección de esos materiales de control a nivel analítico chicos ustedes pueden contar con muchos controles pueden encontrar controles dentro de su área profesional de controles dentro de la normalidad pueden encontrar controles que están anómalos ¿cierto? es decir por fuera de la normalidad por encima sea anómalo o crítico y así sucesivamente en intervalo bajo o alto ¿cierto? y cuando ustedes escogen esos controles ustedes escogen esos controles de acuerdo a los criterios de decisión clínica que a ustedes más les interese o a los que ustedes puedan acceder los que estén disponibles en el mercado o también los que ustedes crean que es importante pero cuando nosotros tenemos esos esos controles esos controles deben tener una escuchenme deben tener un procedimiento para prepararlos y un procedimiento para su almacenación ¿cuál es la idea de eso? que ellos perduren es decir que no sea un control o una sustancia que se dañe fácilmente o que si es una sustancia que está leofilizada ¿yo cómo la preparo para que me sirva como control? entonces debe tener un procedimiento que si es una sustancia que viene líquida entonces ¿yo cómo la puedo hacer? la puedo escongelar y ella no va a sufrir efectos de de pérdida de características metrológicas o si yo debo alicotarla ¿cierto? dividirla en diferentes partes y solamente sacar lo que necesite para usarla lo que yo les estoy diciendo es que ellas deben ser estables a lo largo del tiempo y para eso entonces ustedes utilizan una serie de herramientas escuchenme que aquí empezamos a relacionar las herramientas estamos utilizando una serie de herramientas estadísticas que a mí me dicen que mis controles se están dentro de la media si están ya en más o menos una media o un factor de cobertura uno o si están más o menos a dos o tres desviaciones estándar del valor que yo las necesito y así sucesivamente ustedes definen qué tan estable o qué tan buena es ese control y si lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar generalmente cuando nosotros hacemos estos análisis chicos estamos estableciendo la variabilidad de la sustancia la variabilidad de la naturaleza del control estamos mirando por medidas herramientas estadísticas básicas medidas de tendencia central como son la media y la desviación estándar o la mediana y la moda si ellas realmente están dentro de un rango de valor que se establece para mí bueno para trabajar y como una herramienta escuchenme como una herramienta de control utilizan por ejemplo algunas veces algunas estrategias como la elaboración yo los llamo cartas de control ustedes también lo pueden llamar esto o sea hay una muy conocida por ustedes que llaman el gráfico del IB Jennings este gráfico del IB Jennings es el que ustedes utilizan muchas veces para mirar cómo está la desviación estándar y mirar que esa desviación estándar no se esté acercando a más o menos tres veces porque ustedes la utilizan de esta forma es decir ustedes van leyendo un día y ese día el control tuvo una desviación estándar de eso luego al otro día tuvo una desviación cuando yo esté en este rango yo digo hombre ese control me estaba ya como poniendo problema tengo que cambiar de control estoy hablándoles de algo similar o algo parecido o algo muy extraño chicos en esta parte me estoy enfocando solamente en la parte analítica ¿me están entendiendo chicos lo que les estoy diciendo? no ¿Hola? sí profe gracias Alea entonces en términos de eso chicos piensen en el control analítico piensen que ese control debe ser estable debe ser homogéneo yo debo saberlo almacenar debo saberlo manejar debo ver que sea homogéneo que cuando yo lo utilice él me dé datos acordes a lo que yo estoy haciendo y él me va a decir si estoy dentro o fuera de control y así como nosotros utilizamos un número adecuado de controles para toda la rutina chicos en ese término y ya terminamos esta parte en ese término yo me voy a referir a me voy a referir chicos a aquellas estrategias del sistema de gestión de la calidad que yo implemento con las mismas características con las mismas características discúlpenme que se me fue para el final con las mismas características que yo voy a implementar de un sistema de gestión de la calidad entonces puede ser que yo esté hablando ahora sí me indican si ya están viendo la nueva presentación no entonces cuando yo estoy por ejemplo implementando la satisfacción del cliente la satisfacción de cliente ya no es analítica pero la satisfacción de cliente es un sistema que yo puedo controlar para saber si mis servicios como institución están bien prestados y eso hace parte del sistema de gestión de la calidad entonces cuando yo hago parte del sistema de gestión de la calidad debo tener controles para todo y no necesariamente sustancias pero igual esos controles deben ser homogéneos deben ser estables en el tiempo ¿qué significa? hombre que si yo establezco cómo mirar la satisfacción de mi cliente él debe ser estable en todos los clientes y en un tiempo y yo debo revisar esa herramienta si esa herramienta está siendo buena si me está indicando la satisfacción de mi cliente o está por lo contrario obviando descontentos y partes es que mi cliente no me quiere comunicar ¿estamos de acuerdo? no sé si he sido clara con lo que les he indicado sí profe es claro entonces chicos aquí ya vengo a hablarles como estamos hablando de la planificación vengo a hablarles del plan de calidad ¿qué es un plan de calidad chicos? el plan de calidad es aquello que especifica los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse quién cuándo debe aplicarlos a un proyecto producto proceso o contrato específico y esta norma es la 1005 de 2018 y se llama gestión de la calidad directrices para los planes de la calidad o la planificación ¿listo? entonces ¿de qué nos habla esta norma 1005-2018? nos habla de los componentes que son los elementos a tener en cuenta en su preparación nos habla de las fases que son las etapas para la elaboración y desarrollo de un plan de calidad o una planificación los componentes por ejemplo son elementos que se deben tener en cuenta cuando yo quiero planificar un sistema de gestión ¿qué debe ser? chicos miren y verá que no riñe con lo que les acaba de decir lo primero que debo decir es definir la persona responsable de esa preparación o de esa implementación debo definir la documentación que va a estar dentro de ese plan de calidad debo asignar responsabilidades ese sistema de gestión debe ser coherente y compatible ¿qué quiere decir? debe tener contenidos y formatos con alcance debe tener claros los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios y aparte debe tener una presentación y una estructura resulta que aquí yo les tengo un modelo como de un plan de calidad este modelo lo tiene la norma miren acá está la norma 1005 gestión de calidad nos muestra que este es un modelo de un plan de calidad entonces ¿qué es un modelo de plan de calidad? acá estamos nosotros ¿cierto? acá estamos haciendo gestión aquí estamos haciendo medición, análisis y mejora aquí tenemos una responsabilidad de la dirección esa responsabilidad de la dirección gestiona los recursos esta gestión de los recursos hace que mi realización de mi servicio o mi producto sea claro y se sigue haciendo responsabilidad gestión, medición, análisis y es un sistema un sistema continuo pero resulta que esa responsabilidad de la dirección tiene que ir ojo esto es flujo de información tiene que ir retroalimentada por los clientes que tanto mis clientes retroalimentan este sistema de gestión directamente a la dirección y como nosotros los clientes nos retroalimentan este método de análisis o mejora debe ir retroalimentada con la satisfacción de ese cliente pero entonces cuando nosotros hacemos este sistema de gestión nosotros contamos con unos requisitos ¿qué significan los requisitos? hombre lo que nosotros establecemos como objetivos y requisitos de calidad ¿qué significa? que estos requisitos los defino yo de acuerdo a lo que mi cliente necesita de acuerdo a lo que yo tengo que entregarle a mi cliente entonces ustedes me podrán decir profe pero yo soy analista y yo como analista como sé los requisitos de mi cliente yo los voy a poner a ustedes en términos de clientes chicos ustedes ¿alguna vez se han tomado una muestra biológica para hacer un análisis médico o diagnóstico clínico por medio de un método de análisis ¿sí o no? ustedes se han tomado muestras de sangre a ustedes les han medido glucosa les han medido colesterol diferentes ¿sí o no? sí exacto chicos a todos yo creo que no hay ninguno así sea de bebé y no nos acordemos nos han medido ¿qué es lo que ustedes esperan? que esa medición que ustedes les dan tenga un error muy grande o un error muy pequeño pues claramente un error muy pequeño para que sí corresponda el resultado de la muestra a la realidad de lo que está pasando conmigo orgánicamente por decirlo de alguna forma exacto para que ese criterio médico que se tome con respecto a ese mensurando sea lo mejor posible hombre que de mí como analista o de ustedes como analistas no dependa de que el médico se haya equivocado en el tratamiento o no sino que mi mensurando haya sido correcto y a él le dé un criterio de cómo está el paciente ¿es correcto eso o no es correcto? entonces cuando nosotros establecemos esos requisitos los establecemos en función del cliente y esas son las entradas entonces yo digo bueno entonces yo voy a establecer un modelo de medición y ese modelo de medición debe tener un error muy pequeño precisamente porque ustedes ya saben por qué y lo acabaron de decir entonces eso se convierte en una entrada ¿si entendieron cuáles son las entradas de la parte del sistema de gestión de la calidad que es de la parte analítica? ¿si lo entendieron? Sí, profe entonces yo entrego este servicio este servicio para mí es un producto que para ustedes es un mensurando y eso sale y se le entrega al cliente pero esa satisfacción del cliente ya sea médico una organización un hospital un seguro ¿cierto? él me debe entregar la satisfacción en tiempos de entrega en confiabilidad en fiabilidad en muchas cosas y esto debe entrar como una información para que yo siga mejorando o para que yo me dé cuenta si estoy cometiendo errores ¿si entienden lo que es un sistema de gestión o un modelo de plan de calidad? ¿si es correcto lo que si es más o menos lo que está y todo eso es tan inherente con la mejora continua mejora continua mejora continua y eso es lo que establece la norma 9000 ¿cierto? ¿es claro para ustedes chicos? ¿cuáles son las etapas de un plan de calidad? primero hay que identificar la necesidad yo les dije a ustedes identifiquen aquí la necesidad yo a mi paciente ¿cuánto le tengo que entregar? mesurando que yo le voy a entregar debe tener un error muy pequeño entonces esta es una necesidad entonces yo identifico las necesidades luego de identificar las necesidades establezco la entrada entonces discúlpenme esto se convierte en un requisito de calidad como una entrada a mi método de análisis que ese error sea muy chiquitico entonces establezco el alcance ah entonces ¿cuál va a ser el alcance de mi sistema de gestión o de mi partecita del sistema de gestión? entonces hago la preparación o lo que nosotros llamamos desarrollo de ese plan o de calidad que para mi puede ser una partecita o un sistema completo dependiendo si soy el líder de calidad establezco el contenido y ojo escuchen establezco la revisión aceptación e implementación de ese plan en todas las etapas entonces ¿qué significa identificar la necesidad? esta primera parte significa que la organización debe identificar qué necesidades podría tener un plan de calidad ¿cuáles son las posibles situaciones? mostrar cómo se aplica el sistema de gestión cumplir con los requisitos legales normativos del cliente ustedes lo aprendieron ya desarrollo y validación de nuevos servicios y productos y procesos porque el contexto social está exigiendo más servicios más productos demostrar cómo cumplimos con los requisitos de la calidad ¿cuáles son? ¿cómo se identifica la necesidad de un plan? organizando y gestionando actividades para cumplir con esos requisitos optimizando el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos minimizar el riesgo de no cumplir con ellos haciendo seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos y en ausencia de un sistema de gestión ¿por qué? porque hay instituciones que no tienen sistemas de gestión pero hombre si yo no tengo un sistema de gestión ¿yo puedo implementar un plan de calidad? sí y es lo que la mayoría de las instituciones hoy en día tienen implementan planes de calidad pero no tienen un sistema de gestión totalmente implementado entonces se puede tener en cuenta un plan de calidad si no hay sistema de gestión pero ahora si está el sistema de gestión deben ser compatibles ¿cuáles son los beneficios que puede prestarme tener un plan de calidad? incrementar la confianza de cumplir con los requisitos asegurarme del control de los procesos no solamente el analítico el preanalítico el postanalítico y todo lo que compete a los procesos dentro de esas etapas conocer las oportunidades de mejora yo creo que ustedes ahorita que hicimos brechas por ejemplo con Aleja que ella me ayudó ustedes se dieron cuenta que uno tiene oportunidad de conocer las mejoras ¿cierto? ¿yo cómo puedo mejorar ese perfil que yo tengo? ¿cierto? ¿y yo cómo puedo hombre competir con mayor estabilidad? entonces cuando nosotros hacemos un plan conocemos oportunidades de mejora ¿qué significa el plan de calidad? escúchenme es un documento de orientación y esta norma que está aquí la 10.05 10.005 no es de certificación no es de registro ni de acreditación es decir la norma está establecida para que uno la implemente pero no para certificarse no para acreditarse no para nada ¿qué quiere decir? por eso es que la mayoría de nuestras instituciones en Latinoamérica tienen planes de calidad pero no tienen sistemas de gestión ¿por qué? porque el sistema de gestión sí se certifica o sí se acredita no sé si fui clara con lo que les acabo de decir ahora la norma dice aclaración de la norma puede haber o no necesidad de un plan de calidad y lo dice así una organización con un sistema de gestión de calidad bien establecido puede satisfacer todas las necesidades de la calidad quiere decir que si una no una institución tiene un sistema de gestión de calidad no necesita un plan de calidad o y por qué no yo les hago una pregunta ¿por qué creen ustedes que una institución que tenga un sistema de gestión de calidad no necesita un plan de calidad chicos? ¿por qué creen ustedes eso? no importa que la respuesta no sea correcta pero arriesguense chicos ¿por qué creen ustedes que una institución que tenga bien establecido un sistema de gestión así no esté acreditado puede no tener un plan de calidad y lo cumple ¿por qué? uno bueno piénselo y me cuenta listo entonces cuando ya tenemos un plan de calidad el desarrollo recuerdan que yo les había dicho se implementa dice una vez la organización haya decidido desarrollar un plan de calidad debería identificar las entradas para la preparación ¿qué son las entradas? los requisitos para el caso específico yo les hablé de los analíticos los requisitos del plan de calidad incluyen especificaciones del y para el cliente legales normativas industriales los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización evaluar riesgos que fue lo que vieron con el profe y la disponibilidad de recursos ahora se debe establecer un alcance ¿qué quiere decir el alcance? que todo lo que la organización debe determinar que debe ser cubierto por ese plan o por ese sistema de gestión y mire lo que dice la norma se debe evitar la duplicación innecesaria de documentos o de procesos y entonces cuando dice el alcance por ejemplo nos da estos ejemplos los procesos y características de la calidad los requisitos de los clientes y otras partes interesadas el grado en el cual el plan de calidad está apoyado en un sistema de gestión documentado yo les hago una pregunta chicos ¿cuál puede ser el alcance de un sistema de gestión de calidad de un laboratorio clínico? ¿cuál debe ser el alcance o cuál puede ser el alcance de un plan de calidad o de un sistema porque el sistema de gestión también tiene alcance recuerden que si hay sistema no se necesita un plan de calidad ¿cuál creen ustedes que puede ser un alcance? y si ustedes me dicen profe dime Juan ¿a qué se referiría? ¿con alcance? con el alcance exacto muy bien ya te lo voy a definir Juan José ¿qué me ibas a decir tú? pues no iba a preguntar si de pronto el alcance se podría como decir o establecer como qué exámenes va a realizar el laboratorio muy bien exacto pero espérenme un momento Juan José ya lo dijiste pero Sofía te voy a dar un ejemplo más cuando tú hiciste metrología 2 tú analizaste el alcance de medición del método analítico ¿sí o no? sí y en ese alcance cuando tú llegabas y decías haz que el intervalo de medición o el alcance de medición de ese de ese método analítico ¿cómo lo estableciste? ¿si lo recuerdas o no? que recuerde como lo mínimo lo máximo que puede medir muy bien claro que sí y Sofía tú recuerdas y ya me voy a lo que decía Juan José tú recuerdas que ustedes tenían unos insertos de calidad ¿cierto? que para nosotros los químicos se llama hoja de calidad o especificaciones ¿cierto que sí? sí señora entonces si decíamos esos insertos el inserto te decía si tú vas a medir dame un analito que tú quieras en el cuerpo glucosa urea la que quieras glucosa por ejemplo muy bien entonces por ejemplo Sofía tú sabes que nosotros podemos medir glucosa en orina glucosa en plasma glucosa en líquido cefalorraquídeo ¿cierto? en diferentes líquidos corporales o matrices pero yo Sofía en algunos laboratorios tú dices bueno yo voy a trabajar en este laboratorio y en ese laboratorio solamente se toman muestras para adultos o en algunos laboratorios se toman muestras solamente para neonatos o te voy a dar un ejemplo más específico Sofía y eso también compete a la microbiología resulta que hay laboratorios microbiológicos de microbiología que miden glucosa para animalitos para gatos para perros y es muy diferente ¿cierto que sí? Sí, claro cambia mucho cambia mucho ¿cierto? bueno y ni tanto pero sí entonces la pregunta es el alcance de el alcance de ese plan de calidad puede estar definido en qué es lo que yo quiero medir Juan José vuelves y repites lo que tú dijiste Sí, claro es como determinar qué exámenes va a ofrecer el laboratorio Muy bien y no solamente qué exámenes sino qué población voy a atender ¿sí lo entendiste Sofía? Sí, sí ahora exacto entonces muy claro y ustedes lo saben lo que pasa es que es muy diferente cuando a uno le dicen venga establezca el sistema de gestión del calidad o el plan de calidad pero a uno no le dicen oiga usted ya todo eso lo sabe Sí recuerdan ustedes bueno yo no sé si ustedes vieron conmigo Metro 2 pero yo les he dicho ustedes casi todo lo que ustedes necesitan para metrología o para ser buenos metrólogos casi todo lo empezamos a aprender desde que medimos con una reglita desde yo les voy a recordar desde cuando uno empieza a medir con una regla si yo no tengo hermanos mayores a uno le enseñan a utilizar una regla en primero primaria o segundo primaria y entonces uno en la regla empieza a aprender cómo mide ¿cierto? cómo mide la longitud con un centímetro con la escala gradada y cuáles son los mínimos ¿cierto? la mínima división de escala pero a mí cuando yo medía en primaria nunca me enseñaron eso simplemente me decían cómo lo hacía entonces yo mientras yo yo les he enseñado yo les digo chicos nosotros todo lo que necesitamos nosotros ya lo tenemos ¿qué es la diferencia? que a mí me indiquen cómo lo debo hacer o que a mí me indiquen en el área específica en este caso metrología cómo debo definirlo pero lo que ustedes necesitan ya lo tienen entonces en ese término ustedes ya pueden definir un alcance y el alcance del plan de calidad o el sistema de gestión de la calidad depende de lo que el laboratorio o el sistema vaya a hacer hombre Sofi que si un laboratorio diagnóstico clínico médico pertenece a un hospital o una clínica será igual a un laboratorio privado y particular ¿el alcance? Puede que sí pero no necesariamente Muy bien exactamente puede tener diferencias pero por ser solamente laboratorio diagnóstico clínico pueden parecerse o pueden ser similares ¿cierto que sí? Muy bien Entonces quedó claro chicos cómo es el alcance de un plan de calidad o yo iba a decir proyecto de un plan de calidad o de un sistema de gestión de la calidad Sí Profe ya quedó claro entonces yo les hago una pregunta yo me voy a volver a la pregunta que les hice ahorita la norma 100005 que no es susceptible o no está prevista para certificación o acreditación dice si una organización con un sistema de gestión de la calidad bien establecido puede satisfacer toda la necesidad no hay necesidad de un plan de calidad ¿por qué chicos? ¿por qué creen ustedes? ya después de haber establecido el alcance ¿por qué creen ustedes que se puede hacer? Hombre que si yo tengo un sistema de gestión no necesito plan de calidad Juan dime Profe pues por lo que yo estoy entendiendo es porque no sería necesario justamente el sistema de gestión de calidad ya está como incluyendo lo que se tiene en cuenta en este plan Exactamente así de sencillo chicos ¿qué quiere decir? si está bien establecido hombre no se necesita planes porque lo está incluyendo todo listo muy bien entonces yo ahorita les hablé del inicio entonces recuerden que yo les dije se establece la persona responsable de la preparación del desarrollo y de la participación del personal interno y externo que se involucra con el sistema que se va a gestionar ahora se debe documentar yo se los había dicho mire la misma norma nos dice se debe documentar se debe indicar quién va a ejecutar las actividades y lo más importante mire chicos acá donde un requisito de como resultado una desviación del sistema de gestión esta división debe ser justificada y autorizada ahora deben haber responsabilidades ¿qué quiere decir? en funciones en responsabilidad y en obligaciones que fue lo mismo que yo les mostré ahorita debe haber una coherencia y compatibilidad ¿qué quiere decir? que el contenido y los formatos de un plan de calidad o un sistema de gestión de calidad deben ser coherentes ¿con qué? con el alcance con los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos esto fue lo que vimos ahorita en los ejemplos ahora el nivel del detalle del plan de calidad o del sistema de gestión debe ser coherente con los requisitos acordados por el cliente el método de operación de la organización y la complejidad de las actividades que desempeñan y miren lo que dice acá su compatibilidad con otros planes debería ser considerada ¿cuáles son otros planes? miren por ejemplo chicos cómo se presenta un plan de calidad escuchen porque esto es muy importante porque a veces ustedes van a escuchar gente ah yo recibí lo de planificación pero nunca me dijeron cómo se hacía ¿cierto? yo también pude haberle dicho a la profesora Claudia venga hagamos un taller para que ellos hagan una planificación de calidad pero no esto no entra aquí y se los voy a mostrar para que ustedes sepan que ustedes se encuentran que sí son capaces de hacer un plan de calidad el plan de calidad se puede presentar en diferentes formas ya se los voy a mostrar la presentación estructura también viene en la norma 10.005 10.005 10.005 disculpenme 10.005 2018 y puede tener diversas formas yo puedo presentar un plan de calidad como una descripción textual como una tabla matriz de documentos aquí me equivoqué chicos como un mapa de procesos como un diagrama de flujo de trabajo o un manual y esto puede estar en forma electrónica o en papel ¿cuáles son por ejemplo en una tabla por ejemplo un plan de calidad de analitos procesados en diagrama de flujo un plan de calidad de materiales procesados en formato un plan de calidad de procesamiento y en texto un plan de calidad de ejecución de un método de análisis es decir yo puedo presentarlos ¿por qué les dejé esto acá? porque ahorita les voy a mostrar un plan de calidad en estos diferentes procesos ¿listo? ¿les parece? pero denme un momento ya les voy a presentar esto es un diagrama de flujo pero ahorita se los voy a presentar más grande ¿listo? para que ustedes lo vean este es un plan de calidad o un sistema de gestión de calidad en un diagrama de flujo ahora un plan de calidad es mucho más pequeño que un sistema de gestión ¿cierto? es mucho más grande un sistema de gestión es mucho más costoso un sistema de gestión por eso es que muchas instituciones no implementan un sistema de gestión sino un plan de calidad ¿listo? una planificación de la calidad ahora cuando nosotros tenemos esas diferentes formas la norma nos dice una organización puede preparar un plan de calidad conforme a los requisitos de la norma 9001 ¿qué quiere decir? por matrices de referencias cruzadas ya les voy a mostrar cuál es una matriz de referencias cruzadas entonces ¿qué debe contener un plan de calidad? el alcance y la norma nos dice que debe tener ese alcance debe tener los elementos de entrada y la norma 100005 nos dice cuáles son esos elementos de entrada debe tener objetivos de la calidad y la norma nos dice cómo se declaran y cómo se logran entonces por ejemplo algunos ejemplos las características de calidad para el caso específico los detalles importantes para satisfacer al cliente y otras partes interesadas oportunidades de mejora para las prácticas de trabajo los objetivos deben ser expresados en términos medibles porque estamos acostumbrados a que los objetivos no son medibles entonces esto dice deben ser totalmente medibles debe establecer las responsabilidades debe dar la responsabilidad de la dirección debe tener claramente la responsabilidad de la dirección porque recuerden ustedes que un elemento vital de cualquier planificación de sistema de gestión o plan de calidad debe ser responsabilidad de la dirección y miren lo que establece a la dirección le dice debe comunicar los requisitos a todos los departamentos funciones, contratistas recursos humanos clientes y resolver los problemas que surjan debe revisar los resultados de auditorías desarrolladas debe autorizar peticiones de excepciones a los requisitos del sistema de gestión debe controlar acciones correctivas y preventivas y debe revisar y autorizar cambios y desviaciones al plan de calidad cuando yo establezco ese plan de calidad debo tener control de registros ¿qué quiere decir? debo hacer revisión del diseño debo hacer revisión de la inspección debo hacer revisión de las mediciones de los procesos debo hacerme esto revisión de las órdenes de trabajo de los dibujos o diagramas de flujo de las actas de reuniones etcétera etcétera debo tener un control de registros completo ¿qué quiere decir? en control de registros nos dice ¿qué debe contener un control de registros? y eso lo dice la norma 1005 de 2018 también debe decir cuáles son los recursos entonces recursos materiales recursos humanos infraestructura y ambiente de trabajo y en ambiente de trabajo esta norma muy estricta en el momento en que dice usted como dirección de laboratorio debe establecer un ambiente de trabajo sano y en eso van las OSHA que dice que usted debe tener un ambiente de salud y trabajo de seguridad ahora también establece los requisitos ¿qué quiere decir? hace referencia a los requisitos de caso específico debería indicar cuándo cómo y por quién son revisados esos requisitos y también debería indicar cómo se registran los resultados de la revisión cómo se resuelven los conflictos y ambigüedad disculpe y ambigüedad que puedan tener esos requisitos también nos dice la norma comunicación con el cliente recuerden ustedes que eso es una digamos una responsabilidad de la dirección pero que la dirección puede poner responsable al líder de calidad entonces dice el plan de calidad debería indicar responsable de la comunicación con el cliente debe indicar los medios a usar para la comunicación con el cliente debe decir cuáles son las vías de comunicación puntos de contacto con los clientes registros a conservar procesos a seguir en caso de felicitaciones o quejas de los clientes porque eso hace parte de la alimentación de la mejora continua y también nos habla del diseño del proceso nos dice cómo se procesa cómo se diseña y se desarrolla un plan de calidad cómo se controlan los cambios ¿cierto? quién debe controlarlos cómo se revisan quién aprueba cómo se verifica y aparte de eso nos hace plan de calidad nos habla de compras de producción de prestación de servicio nos habla de identificación y trazabilidad en términos de trazabilidad no estoy hablando de trazabilidad metrológica estamos hablando de trazabilidad contractual legal reglamentaria de incorporación de alimentos de documentos disculpen de alimentos de documentos registro de trazabilidad subcontrol y distribución de los documentos nos habla de lo que es propiedad de los clientes nos habla de la preservación del servicio o producto nos habla del control de producto servicio no conforme nos habla del seguimiento y medición y nos habla del recurso con el cual se hacen no conformidades y oportunidades de mejora que se llama la auditoría norma ISO 19.011 ahora ese plan de calidad como toda mejora continua debe revisarse aceptarse implementarse por los responsables y la retroalimentación debe proveer una mejora al plan de calidad chicos estos son algunos términos y definiciones que tiene la norma 10.005 de 2018 que nos habla que es una evidencia objetiva nos habla de lo que es un procedimiento nos define que es un proceso nos define que es un producto o servicio nos define que es un proyecto nos define que es un sistema de gestión de la calidad nos define que es un objetivo de la calidad mire algo pretendido ustedes recuerdan que yo les dije definan un objetivo de calidad en el error a lo que ustedes entregan eso es lo que usted pretende que se relaciona con la calidad el plan de calidad nos dice que es un plan de calidad nos dice que son los registros y nos dice que es un caso específico ahora cuáles son los símbolos que se utilizan en esa norma son plan de calidad sistema de gestión de calidad y en este caso para nosotros chicos superintendencia industria y comercio que muchas veces son las que nos definen los requisitos legales cierto y normativos y estas son las referencias bibliográficas pero yo no hemos terminado ya vamos a terminar disculpen un momentico les voy a mostrar que es un plan de calidad listo les voy a mostrar cuáles son esos tipos de calidad hasta aquí hay alguna pregunta chicos preguntas muy bien entonces miren chicos yo les voy a mostrar diferentes planes de calidad y se los voy a tratar de mostrar no solamente espérenme un momentico que creo que me toca abrir el documento aseguramiento entonces les voy a mostrar y ustedes me dirán profe si eso pues lo entendemos no lo entendemos listo mira acá está uno espera que me lo abrió acá abrir con listo ahí está ahí está chicos este es un plan de calidad este es un plan de calidad y yo creo que la figurita se las había mostrado anteriormente en chiquitico cierto este es un plan de calidad para materiales para materiales procesados listo entonces esto es un diagrama de flujo entonces yo que hago presupuesto o solicitud del pedido revisión de los requisitos diferencias resueltas si no si no hay entonces presupuesto de pedido no aceptado aquí hago si hay si las diferencias son resueltas entonces defino especificaciones de cliente sean internas o externas tomo el pedido reviso la calidad de la cantidad de la entrega si acepta el pedido si se acepta se requiere diseño y desarrollo si no diferencias de ellas y me devuelvo cierto luego se requiere diseño y desarrollo entonces si sí entonces efectúo diseño y desarrollo verificación validación establezco control de cambios si no entonces sigo programa de producción en este caso se puede decir programa de análisis cierto análisis de analitos se requieren materiales proporcionados por el cliente control de materiales proporcionados por el cliente compra de materiales ensayo y prueba materiales aprobados fabricación o procesamiento ensayos o pruebas embalaje embarcar servicios retroalimentación del cliente es decir esto es lo que ustedes conocen como un control de calidad un plan de calidad en diagrama de flow muchas empresas sobre todo de producción manejan sus procesos sus planes de calidad o sus sistemas de calidad de esta forma ¿por qué? porque muchas empresas sobre todo a nivel industrial no implementan sistemas de calidad son muy poquitas las que implementan sistemas de calidad pero entonces esto es lo que se llama un plan de calidad de manera de diagrama de flow ¿listo? eso es de diagrama de flow les voy a presentar uno en venga que yo lo tengo acá en tipo formato el plan de calidad también puede ser en tipo formato venga les disminuyo un poquito esto para que lo vean completo el formato es esto es un formato donde se establece esto es un formato de manufactura o de procesamiento entonces ¿qué dice el formato? dice nombre de las líneas tal diagrama de flujo entonces presenta como un diagrama de flujo nombre del proceso precalentamiento formado ensayo prueba de producto instrucciones entonces da los códigos de las instrucciones o de los procedimientos de producción característica de calidad controlada entonces temperatura longitud temperatura presión fracción defectuosa instrucción entonces esto es un un plan de calidad en formato si es más o menos claro entonces una cosa es diagrama de flujo otra formato si es más o menos claro o no ahora no creo que lo tenga completo pero voy a mirar si sí lo tengo uno por ejemplo que les puede competir a ustedes es este miren por ejemplo chicos este este es un plan de calidad que no creo yo que lo empecé y lo inicié pero no lo terminé y este es analitos procesados un plan de calidad de analitos procesados entonces por ejemplo yo tengo acá esto es un tipo un plan de calidad tipo tabla cierto tipo tabla y en este caso yo tengo entonces código línea de procesos realizado por aprobado por revisado por la fecha cierto eso se llama un plan de calidad con todos los entonces dice la actividad el alcance los objetivos de calidad la responsabilidad de la dirección documentación registros pero como este este plan de calidad es tipo tabla cierto tipo tabla entonces por ejemplo en el alcance podría ser el error máximo en analitos procesados lo que quiero decirles es procesados debe ser máximo de digámoslo duro 3% algo así ahora este es el alcance cuál es el código procedimiento no hay área o departamento no hay quiere decir que todos objetivos de la calidad entonces cuál es el objetivo de la calidad debe ser medible el error del procedimiento o de los métodos analíticos cierto responsabilidad de la dirección y así se van estableciendo y se establecen los códigos de los documentos o los procedimientos y se establecen los responsables qué quiere decir el área o el departamento aquí abajo se establece si es recursos humanos si es control de suministros si es ventas si es procesamiento si es aseguramiento de la calidad si es compras si es la alta dirección o si son servicios técnicos si es más o menos claro que es un plan de calidad que no es igual a un sistema de gestión de la calidad pero que igual cuando se va a implementar un sistema de gestión de la calidad también se hace con planificación ¿es claro chicos? ¿o no? ¿o no? ¿es claro muchachos? ay, disculpenme chicos ¿es claro o no es claro? sí, profe bueno, entonces por último ya para mostrarles normalmente chicos nosotros tenemos y podemos acceder ya para terminar esta clasita que se llama planificación o sistemas de gestión de la calidad nosotros podemos esto entrar a lo que se llama la ISO ¿cierto? entonces en la ISO nosotros podemos ingresar y hacer esto entonces cuando nosotros ingresamos y entramos a lo que se llama ISO Tools o ISO ¿cierto? ISO él nos dice él nos da las diferentes mire que lo estoy haciendo por ah no, no, no disculpe ISO Tools es otra cosa es una empresa es este más bien disculpen es este abajo este ISO entonces ustedes entran a la norma que se llama gestión de calidad y la ISO la ISO no estoy hablando de otras páginas ni otras instituciones que yo no sé si lo que colocan es acomodado a ellos nos va a decir cuál es la norma nos va a decir directrices de los planes de calidad ¿cierto? en inglés y en español aquí lo puede dar en inglés, francés, español ¿cierto? y nos va a explicar algunas de forma sin necesidad de que tengamos que ir a la biblioteca ¿cierto? nos va a explicar de forma muy corta cuáles son los implementos y las partes las normatividades los términos de forma corta y igualmente los documentos en los que se basa la norma para que ustedes lo sepan es decir nosotros no necesariamente tenemos que tener un documento no necesariamente tenemos que estar atados a una a una gestión de la calidad o a un y con TEC es nuestro digamos instituto de normas técnicas pero sí podemos acceder en términos de en términos de información desde la web pero eso sí con instituciones confiables ¿hay alguna pregunta chicos? ¿no? no profe todo es claro listo chicos entonces nos vemos dentro de ocho días nos vemos dentro de ocho días chicos para el examen recuerden que ustedes dijeron que el examen de 12 a 2 entonces yo lógicamente les voy a mandar información el examen lógicamente como ustedes saben se hace por mudo en el canal y en el pues en el aula que tenemos en mudo ¿cierto? todos saben ingresar ¿cierto que sí? perfecto entonces chicos que les vaya muy bien que la pasen muy bien y pues bueno entonces nos vemos dentro de ocho días después del examen sin embargo escúchenme el profesor Carlos y yo o yo o el profesor Carlos podemos estar aquí en esta aula atendiendo dudas ¿se me entienden? del parcial ¿qué quiere decir? no quiere decir que ustedes no se tienen que conectar al aula de Teams y al aula de Moodle al mismo tiempo si ustedes hacen eso es posible que el internet que ustedes tengan se baje un poquito en la potencia o se baje un poquito en la forma en la fuerza y les cierre el Moodle ¿cierto? no pasa nada si les cierran el Moodle lógicamente ustedes vuelven ingresan intentan reiniciar intento y los deja igual lo que quiero decirles es que si ustedes tienen dudas y esa duda necesitan resolverla durante el parcial pueden ingresar a Teams y nosotros se la resolvemos ¿listo? para que para que lo tengan en cuenta y si no pues resuelvan su parcial entreguen su parcial y recuerden que la nota debe estar cuando ustedes envían y guardan todo no antes si ustedes envían y guardan todo pueden acceder a la nota ¿listo? ¿quedó claro? listo profe que les vaya muy bien chao cuídense mucho chao Dayan ay mi Andrés ¿estás por ahí? ay mi hola profe ya ya voy a salir muchas gracias mucho bueno chao 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 Gracias por ver el video.